Les aconsejo que cocinen este día acá, es riquísimo, facilito, rapidito, en menos de una hora, hacen su arroz, le ponen su juguito, les pasen su juguito por acá por el rejol también para que tenga ese saborcito. Hoy quiero compartir con ustedes algo que me está pasando, como a todo el mundo nos pasa, hay días que de verdad no sé ni qué cocinar, todos los días tenemos que comer, pensar en qué vamos a hacer de almuerzo, preguntamos y nadie nos da respuesta. Así que decidí cocinar algo, como siempre, fácil, rápido, en donde voy a usar ajos, limón, mi palillo, cominos, pimienta, ahí está mi cominos, mi pimienta y mi ayinomoto. Voy a hacer un aderezo como para pollo al horno, pero yo en particular tengo miedo de usar el horno, nunca he usado mi horno, cuando quiero hacer algo en el horno lo uso mi mamá, pero no voy a interrumpir hoy día a nadie. Entonces voy a hacer este aderezo para pollo al horno, pero no lo voy a hacer al horno, le voy a hacer en la olla, y como voy a hacer en la olla, por eso voy a utilizar cebolla. Este es bien facilito, chicas, y la verdad es que hay días que de verdad me levanto, así, no, 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 como no todos los días no tengo los ánimos, pues, de cocinar. Ya, lo primero que tienen que hacer allá en su casa, los que están, este, cortan su limón. Yo estoy usando dos limones, yo lo he exprimido con mi exprimidora, lo he exprimido acá en este tazoncito, así ven. Y acá, los dos limones le he exprimido, le he echado, este, pimientita un poquito nomás, ya, yo sí les digo, hace un poquitito pimienta, le he echado su comino, un poco nomás, y le he echado el ajinomoto, ya. Y esto, ustedes, este, le ponen un tazoncito acá, así, yo le he puesto en este tazoncito, le echan sal acá, sal al gusto, poca sal, ya, porque de ahí ustedes van a ir probando su sal, para que la comida no les haga salado. Ya, y esto, lo van a meter acá, ven, así, le echan, como, como, esto normalmente se hace con tiempo, yo a veces, yo le he picado, le eché le he picado para que ingrese hacia adentro, a la carne, para que no, para que cuando coman, sientan el sabor, pues, hacia adentro, ya. A esto también le he picado, y a mi pecho le he abierto así, bonito. Que yo últimamente estoy comiendo puro pecho por la dieta, ya. Ahora, lo dejan ahí, lo dejan ahí un rato, que duerman, que duerman, pues, ya, que duerman ahí un rato. Se dejan normalmente una hora y una hora le vamos a dejar, ya. Y la verdad que estoy así, medio, medio, pero ya me han dicho, ya me han dicho que estoy mejor del oído, me han ido a mi consulta, me han dicho que estoy, este, muy bien, solamente tengo que hacerme unos análisis, para ver, ya, con mis, el ajo también, yo lo pico así, lo pican bonito. Oye, quiero mandar un saludo a toda la gente que nos escribe, la gente bonita, la gente chévere. Por ahí también, yo no sé cómo, pues, es eso de, siempre he leído en el internet de tóxica, tóxica, tóxica. Y yo digo, bueno, ella nos dice, saludos a la tóxica. Ay, no, yo digo, qué, qué barbaridad. Yo digo, ¿por qué pues a las chicas, a las mujeres nos dicen tóxicas? Los hombres se pasan, oye. Yo sé que a algunos les lo dicen así de, en buena onda, ya, en buena onda. Pero eso vamos a buscar hasta a mí las mujeres, a ver, ¿qué les podemos decir a los hombres ahí? Tenemos que buscar, siempre, el internet es dominado, creo, por los hombres. Ahí siempre nos paran echando chapa a las mujeres. Ahí nosotros también vamos a buscar una chapa, hay que buscar una chapa también. ¿Qué les podemos decir a los hombres? A ver, a ver, este, ¿qué les podemos decir para que? También ellos, pues, ahí tengan sus, sus, sus cosas ahí que les podemos decir nosotros. Tóxicas, ya les nos dicen, ¿qué pasan estos hombres ahí? Vale, ya, este, y la cebolla, así rapidito nomás, chicas, cuando no tengan así ganas. Esto yo lo voy a servir con su arroz. Y también, ¿saben qué? Yo, este, tenía ahí mi frejolito castilla. Les recomiendo que cuando así, este, quieren una comida rápida, una comida rápida, el frejol castilla se zancocha rapidito, rapidísimo. Ya, a su cebolla, en este caso les voy a decir que piquen bien delgadito, bien delgadito. Para que se deshaga, sí, se haga este. ¿Por qué le echamos cebolla? Para que salga espesito su jugo. Ya, pero cuando lo hagan al horno, esto sí es diferente. Ya, al horno, sí no se le echa, no se le echa cebolla. El aderezo sí es totalmente diferente. Un día les voy a enseñar, ya, es parecido, pero diferente. Un día les voy a enseñar a hacer pollo al horno, es rico. Tal como me enseña mi mamá, todo siempre, siempre todo aprendemos de nuestra mamá, pues. Y ya, ahí. Y mientras ahí nuestro pollo sigue haciéndose su recuteco, ya. Sigue macerándose. Ya ustedes saben que yo cocino poco nomás, no cocino mucho. Aquí en mi casa da la casualidad, mi mamá, por ejemplo, cocina para tres, mi hermana también para tres, y yo también para tres nomás. Somos, este, pocos, cada uno en su respectivo hogar. Ay, Dios mío. Hoy día también vamos a grabar, voy a grabar, vamos a grabar canciones bonitas. Espero que les gusten. Y también estoy así porque de tiempo se he hecho mis ejercicios, como ya me han visto el doctor, me dijo, en realidad no me prohibieron, pero no me sentía bien, me dolía mucho. Y, este, ya me siento mucho mejor inicié y me chocó. Me chocó reiniciar mis ejercicios, mi rutina, pero, pero la verdad me siento bien. Me ha, me ha, este, relajado muchísimo. Pero esto de la cocina es, y hoy día quise hacer, pues, eso de que digo, no quiero cocinar. A ver, vamos a comer a la calle, pero también no me apetece nada en la calle. Yo estaba pensando en chifas, de repente. Por acá hay ricos chifas. Pero, de ahí dije, no, 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 mejor voy a hacer un ratito este, este pollito, pollo a la, pollo a la olla, le llamo yo. ¿Ya? Si por ahí, de repente, tiene otro nombre, no hay problema. Llámenle, come usted, de repente ustedes pueden poner su, su propio nombre a sus, a sus hermos. De acá, mira, de acá yo voy a separar un poquito, un poquito de cebolla, voy a separar un poquito de ajos, para hacer el aderezo para mi, mi, este, para mi frejolito castilla. ¿Ya? Así lo vamos a hacer, ¿no? Pónganle así también. Cuando hagan cualquier frejol, pueden hacerle su aderezo también. Rico sale, para que su frejolito sea rico. Yo no voy a hacer papa, voy a hacer frejoles, arroz y ensalada. Así nomás les voy a servir. Antes que me olviden. Bueno, yo lo hago así, de repente ustedes le hacen diferente, pero cuando hagan cualquier frejol, cualquier menestra, siempre remojenle, lávenle bien y remojenle con agua hervida, caliente un rato, déjenlo ahí. Y cuando ya van a zancocharlo, lo botan en esa agua y recién empiezan a cocinarlo. Yo le echo así a mi frejol también. A todas mis menestras le hago así. Es más rápido y es mejor. Les recomiendo que hagan así. Y cuando ya está hirviendo su primera hervida, este es frejol castilla, su primera hervida, échenle salsita. Poca sal, no mucha sal. Ya saben, a toda comida, al último recién, le hacen, le echan la sal con la que va a quedar en su punto. Esto es, se le echa sal para que la salsita ingrese, ingrese adentro en los frejolitos. Ve, esto ya mira, rapidito se hace zancocha. Y cuando se le remoja también con agua caliente, más rápido te dice zancocha sus frejolitos. Ya, aquí vamos a echar un poquito más de agua. Y ya le vamos a dejar. En menos de una hora, menos de una hora, se cocina el frejol, rapidito nomás. Vamos a dejar que siga hirviendo. Ya, y mientras tanto yo voy a ir haciendo mi arroz. Hasta esperar que te, que entre un poco más el sabor, en nuestro pollo. Va a quedar, hagan este pollito así nomás. Si no tienen, ya este, como ya está haciendo un poquito de calor acá, ya les voy a enseñar a hacer este, ahorita pues ya está, el otro de chistoso lo graba ahí, ¿no? Ahorita está así, pero ya, hay días que sale el sol, ¿ya? Y para enseñarles a hacer este, el azafrán, ¿ya? Rico huele. Con esto vamos a hacer nuestro pollo. Y si no tienen todavía, con el palillo háganle. Pero les voy a enseñar a hacer esto. Voy a ir a comprar, como le dicen otros, mi cúrcuma. Para hacerle secar, eso se le hace secar y después se muele. Una cosa de locos, es para tenerle así, en un jotecito. Mientras tanto, me van ayudando, por favor, a ver, ¿qué chavo pues le podemos poner a los hombres? A ver, ellos nos, mayoría dicen, tóxica, tóxica. Yo no sé, de verdad, he visto a ellas tóxicas, las que molestan, las que no sé qué. Bueno, pero bueno, ahí me voy a buscar yo también, a ver, ¿qué le podemos decir a estos, a estos guapos churros, que nos pagan, dicen tóxicas. Les voy a enseñar algo, como hoy día no tengo, así a esos, para estar cocinando, en la olla, cuando están haciendo su frejol, y quieren hacer aderezo también, para el frejol, les voy a enseñar ahorita, en una sola, esta es mi olla para el arroz, le voy a poner la cebolla acá, porque al arroz también se le echa cebolla, sabrán, queda riquísimo también. Voy a destapar esto. Aquí le vamos a echar sus ajos, para no hacer doble trabajo, ¿dónde está mi? ¿dónde está el pan? Ay, acá está. Mi palito, mi palito, es especial, mi palito. Acá le vamos a echar sus ajos, ¿ya? Por ejemplo, hoy día, si yo quiero, puedo hacer mi arroz amarillo, pero, al hacer arroz amarillo, mi pollo al horno amarillo, demasiado amarillo en la cocina, porque el primero iba a hacer, pero ya dije, no, el arroz blanco no. Acá le echamos su ajos, ve, le echamos su ajito, el ajito es normal, que es para el arroz, le echamos, eso, y, eso, ya me está dando las ganas, ¿ya ve? ¿No es cuando? ¿Me pasa ya? Una vez que escucho, ya cocinar ya mi, mi aceitito, mi cebolla, ya, me pasa ya. Me ha chocado, por los ejercicios, me ha hecho, me ha dado, mi toro, boleada, me ha dado, mis ejercicios. Y a ver, cuando está así, para que no ensucien más, pues, para que ahí nomás, agarran un poquito, agarran un poco del aderezo, y le echan acá. Así nomás de, como yo hago mi arroz, así un poquito. Listo. Y ya, ahí se queda. Y así de fácil, rápido, práctico, la cocina, estresa, cuando tú, ahí lo ves, estresante. Pero, cuando le das su, sus formas, le acomodas a tu tiempo, a tus cosas, esto se hace una maravilla, rapidísimo, no va en su punto, sale la comida. Para que no te salga salado, ya te he dicho, al último, le pruebas su sal, no te hagas problema. ¿Ya? Y así, quedamos, ya vean allá, hace rato, ya estaba medio, medio, chingureada, estaba, ahorita ya no, ya, ¿eh? Rapidito. Ahí está. Está en su punto, va a salir nuestro arroz, nuestro frijol ya está con su aderezo, nuestro pollo está con su aderezo, y si yo le hago ahorita también, no espero ni una hora, igual me va a salir rico. ¿Ah? Pero, si las comidas, por ejemplo, maceradas, de un día para otro, si tú quieres hacer ya harto, así, sorprender a tu familia, por ejemplo, voy a hacer pollo al horno, ahí sí, le aderezas un día antes a todo tu pollo, Diosito lindo, mmm, riquísimo sale. Un día de estos, también ya les he dicho, no pues tengo tiempo para subir, para hacer este, para hacer mi pollo a la canga, eso también les va a gustar. Voy a hacer mi pollo a la canga, mmm, creo que voy a hacer el domingo, ¿ya? El domingo, voy a buscar a mi, a mi, a mi novio, le voy a decir que por favor, a mi novio Pepón, le voy a decir que me, que me ayude a sacar el, nuestra, la parrilla, me ayude a limpiar para hacer, porque eso es espectacular, para comer el domingo, yo, yo cocino lo que voy a comer, no es que yo, pues ni que tuviera la plata, para cocinar, solamente para el YouTube, para la página, no, yo cocino, hoy día cocino esto, voy a comer hoy día, yo cocino lo que voy a comer, eso, eso les comparto, ya, entonces dejamos esto que se haga, y hacemos ya, está esperando, no tengo tiempo, para esperar una hora, vamos a hacer de una vez nuestro, nuestro aderezo, para nuestro pollo, pollito a la olla, ya, 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 y ahí van a decir, no, ese es pollo tal, no, ese es, ese es pollo a la gaceli, ya, eso lo vamos a hacer, rico va a salir, le echamos aceite, a ver, ya está prendido, le echamos aceite, y dejemos que se caliente, poco aceite, en realidad se echa más aceite, ya, aquí, más aceite, pero, yo le voy a echar un poquito, no más, ya, por la, por la dieta, yo no, hoy día no quiero comer mucha grasa, ya, para empezar a, como se dice, para mí, para empezar a endurecer, dejamos un ratito que se caliente, aquí vamos a echar la cebollita, vamos a echar el ajos, ahí también, acá también, como en el comino sin pimienta, le hemos echado un poco, no más en el pollo, aquí le vamos a completar, mejor dicho, vamos a echar, nuestros cominos, nuestra pimienta, ya, vamos a echar nuestro amarillito, y, va a salir en su punto, como yo digo, en su punto, como ha salido su, su, ¿cómo se llama?, su flan del pepón, ha salido en su punto, ya ven, miren chicas, ven, ahí está ya, para esta comida, también hay que, hay que picar la cebolla, en cuadraditos pequeños, lo más pequeño que pueda, ya, aquí le vamos a echar su ajo, ya está, a blanquear, en mi cocina, en mi olla, se hace rapidito, pero, miren, así se hace, se blanquea bonito, la cebolla, el olor, cambia también, ahí le echamos su ajo, todo el ajo, vamos a echar, rapidito, en su punto, rapidito, no más, ya, 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 y listo, ya, 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 y van a comer, caracho, y listo, nomás se les da de comer, nada, aquí, menos, bien, y está, hay mucho, ya, hay gente, que acá le puede echar su, ¿cómo se llama? su ají panca, pero, yo no quiero hacerle con ají panca, bien, así nomás, le voy a echar, mi amarillito, un poquito, digamos, eh, a ver, ahí, vamos a ver, vamos a mover, eso es, para que no sea mucho, una cucharadita, listo, una cucharadita nomás, en su punto, ¿ah? dejamos un ratito, este tiene un olor, también, igualito, el palillo también, sino que este es, más riquito, más riquito, las fábricas del palillo, me van a querer matar, así Diosito, van a decir, esta mujer, que toca la otra, pero esto, pues se hace natural, ahí en la casa, pues, pero la gente, mayormente, compra, pues, el palillo, porque no va a estar haciendo, en su casa, pues, este, esto, ya, una vez que ya está, a ver, a ver, olemos, y se va, cuando se huele esto, al principio, cuando se le echa el palillo, ese nomás se huele, y cuando ya va pasando así, ya los colores, ya se, los colores, digo, los olores se juntan, y ya, tiene un olor diferente, así que los hombres, ahí es fácil, cuando los hombres, quieran cocinar, acá, venimos, y le echamos nuestro pollo, nuestro pollo, acuérdense, que acá está, con un poco de pimienta, poquito más, de pimientita, su comidito, un poquito de sal, y limón, si no, si por ahí, de repente, no le quieren echar limón, también le pueden echar el vinagre, vinagre blanco de preferencia, blanco de preferencia, pero si no tienen vinagre, de repente no tienen limón, en ese rato, no tienen vinagre blanco, tienen el otro vinagre, échale también, sino que yo les digo, de preferencia nada más, ya, ven, movemos, y le echamos este juguito, eso, ya, ahora, esto, el pollo, por naturaleza, tiene su propia agüita, va a ir viendo, esto va a ir botando su agüita, cuando ya va a botar todo, le vamos a aumentar su agua, ya, vamos a tapar un ratito, y vamos a volver a verlo, para echarle agua, un poquito de, poquitito nomás de sal, poquitísimo, ya, y al último, y así le vamos a echar, ok, esto va a botar un poco de agua, lo tapamos, un ratito esperamos, para chequear, ya, vamos a ver nuestro olla, ahí está, está sudado, aquí nomás, ya está sudadito, nuestro pollo, aquí le echamos agua, ojo, poca agua, no mucha agua, la verdad, ya vamos a echar poquísima agua, y esto, y esto, al vapor, ya, eso se va a zancochando, ya, ahí nomás, listo, poca agüita, no le van a echar mucho, porque esto, al momento de, solamente se queda, con poca agua, es por eso, que se le, se le echa cebollita, para que esto se espese, ahí ya, vamos a probar, por ejemplo, como el pollo tenía sal, vamos a probar, tiene un poquito de sal, le vamos a echar, una pizquita, no se olviden, no echen mucho, mira, un poquito nada más, para que entre, al sabor, para que entre, todo, hacia, hacia adentro del pollo, para que, no les ha pasado a ustedes, hay lugares, cuando comen, volvó, a mí me ha tocado bastante, cuando vas a comer a un lugar, afuera, solamente la, la parte de adelante, nomás, del pollo, tiene, tiene el sabor, pero cuando ya comes adentro, no hay nada de sabor, y eso, es horrible, entonces, para que no nos pase eso, es lo que les digo, el aderezo, tiene que entrar, la sal, se le echa un poquito, para que ingrese, adentro del pollo, y el último, es para que ya, que se quede, en su punto, como yo digo, ahorita, esta sal, esta poca sal, que hemos echado, cuando hierve, va a ingresar, a la parte más, adentro de los pollos, de nuestro pollo, y lo dejamos ahí, que la candela, que la candela, que la cocina, haga su trabajo, el resto, ya nosotros, por ejemplo, ya, yo me pongo a lavar mis platos, todo lo que, lo que he ensuciado, gracias a Dios, tengo agua, debo limpio, esto solamente, vengo a ver, cuando ya está listo, sirvo, que coban, y cada uno, hacer sus cosas, y así de fácil, en su punto, cocinamos siempre, ya saben, 20 minutos, nada más, 20 minutos, y nuestro pollo, ya está, ve, todo el agua, que le he echado, así tiene que quedar, vamos a ver, ve, si quieren, le echan más cebollita, les va a quedar más espesito, miren, ve, y estos sirven, si quieren, también, zancochan su papa, le sirven con papa, arroz, su frijol, su ensalada, yo no voy a hacer papa hoy día, y, en menos de una hora, hemos hecho, un pollito, a la olla, el limón, le da, le hace riquísimo, a este pollito, el limón, riquísimo, su sabor es rico, limón, frijol castilla, que no se demora, una nada, se demora, en zancocharse, nuestro arroz, y en dos minutos, hago una ensaladita, así, rapidito, fácil, y, en menos de una hora, está listo, nuestro, almuerzo, así que, vamos a ponernos las pilas, a cocinar, rápido, ya, 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 y listo, y ahorita van a ver, cómo se sirve, o cómo lo sirvo yo, ya chicos, esta vez, mi arrocito, mi frijol castilla, ya, como, cada uno acá tiene su, su presa, y se le echa, así, su juguito, que tenga ese sabor, les aconsejo, que cocinen, este de acá, es riquísimo, facilito, facilito, y rapidito, en menos de una hora, hacen su arroz, le ponen su juguito, les pasen su juguito, por acá, por el frijol, también, para que tenga ese saborcito, ya, por ejemplo, acá cada uno come, y, mi esposo come con su palta, le encanta la palta, pues a veces, dos o tres veces a la semana, palta, y yo, yo, por ejemplo, voy a comer, eso, mi ensalada, y, mayormente, le voy a echar, más, más frejolito, que arroz, entonces, así queda, su pollito, amarillito, a los que le quieran echar, este, a panca, también, pero si le echan panca, ya no le echen amarillo, y, espero que hagan en su casa, para que disfruten, de un día bonito, así, un almuerzo rápido, rápido y facilito, y todo queda en su punto, ya saben, chao,